Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas o te quedas Qué difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tú, Samuel Johnson Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente las manos nos damos Y después que murmuren la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Y en el último trago nos vamos Tú, Samuel Johnson Tómate esta botella conmigo Tómate esta botella conmigo Tómate esta botella conmigo Gracias.